¡Hola! ¡Bienvenidos a los diarios de Gordon! ¡Otra vez! Hola. Hola. Bueno, aquí estoy con mi amigo Carlos. Hola, Gordon. Hola, Carlos. Carlos, cuéntanos un poco de ti. Pues yo soy actor. He sido actor ya más de 25 años y últimamente me dedico más a dirigir. Dirigir teatro, dirigir audiovisuales, eventos y, bueno, pues un poco lo que me apetece. Vale, vale. Tengo esa suerte. Vale, qué bien. Y antes has aparecido en una serie, ¿no? Sí, bueno. Aparecí en varias series, muchas de ellas bastante conocidas en la época. Hace ya casi 18 años. Al salir de clase, luego me seleccionaron para protagonizar la serie Nadas para Siempre. Y posterior a eso me fui a Canal Sur a protagonizar otra serie que se llama Rayan, que duró mil capítulos. Yo estuve solamente los dos primeros años. Y después de eso estuve presentando varios programas de televisión, entre ellos con Bayanco en Telecinco y, bueno, otros tantos. Y he seguido trabajando como actor, pero ya un poquito menos. Vale. ¿Qué prefieres? ¿Ser actor o dirigir? Ahora mismo, en este momento de mi vida, ser actor. Pero es cierto que donde tengo más trabajo es dirigiendo. Vale, vale. Sí. Porque siempre tienes que saber un poco de todos los elementos. Saber maquillaje, saber algo de vestuario, saber algo de escenografía, montaje, realización, dirección de actores. Y a lo largo de mi vida he aprendido un poco todo eso. Muy bien, muy bien. Y tienes una familia bastante grande, ¿verdad? Sí, sí. Bastante grande. Hijos, perros, todo. Sí. Y, a ver, solo tienes hijos, ¿verdad? Sí, solo hijos. Solo chicos. ¿Cómo se llaman? Adrián, Cristian e Ethan. Te gustan los nombres que terminan con Alan, ¿no? Sí, todos terminan en Alan. Todos. Sí, vale. Muy bien. ¿Y dónde vives? Sí, vivo en Guadalajara, en un pueblo que se llama El Casar. Una organización dentro de ese pueblo llamada El Coto y, bueno, pues ya el resto de los datos por ahí preguntan y me conocen. Y, pero con tu trabajo tienes que viajar mucho por España, ¿verdad? Sí, últimamente estoy viajando bastante. En los últimos años no lo había hecho tanto, pero sí este año me ha tocado viajar por toda España y algunos viajes internacionales. Sí, pero por toda España, sí. Desde Almería a Barcelona, Santiago de Compostela, bajas a Cáceres, Mérida, vuelves otra vez a Alicante, Las Palmas de Gran Canaria. Y he ido haciendo bastantes kilómetros. Este año sí, ha sido un año de mucho viaje. ¿Y normalmente en coche o en tu furganeta? Pues de todo. Básicamente, casi siempre en vehículo privado, pero últimamente intento, como tengo que hacer tanto viaje, intento que haya una persona que sea la que traslada el material o viaja en vehículo. Y yo intento coger transporte público por intentar aprovechar, sacar el máximo partido a las horas de descanso. Claro, sí, claro. Muy bien. ¿Y has estado en Inglaterra alguna vez? Dos veces. Dos veces, sí. Sí. ¿En Londres? Dos o tres. Tres, creo. No me acuerdo. Creo que dos o tres. Dos o tres. En Londres, sí. En Londres. En Londres, siempre en Londres. ¿Y por el trabajo? Sí. Bueno, la primera vez, creo que esa fue la primera vez que fui. Presentaba entonces un programa para Boeing y... ¿Cómo se llama este otro canal? Es que se emitían los dos canales al mismo tiempo. Es un canal de animación, de dibujos animados. Ah, que... no sé. Nickelodeon, no. No, Nickelodeon, no. No. El otro. El otro, que es muy conocido. Vale. Bueno, no me acuerdo ahora. Saldrá. Y entonces, yo había presentado un programa en España que se llamaba Desafío Vented para Boeing. Lo habían visto a nivel internacional, les había gustado el formato y decidieron producirlo a nivel internacional. Claro. Entonces, había un mismo plato que estaba en Londres y, siendo una idea española, la copiaron y entonces yo presenté el formato español y luego iba el presentador italiano y en el mismo plato, durante otra semana, presentaba todos los programas italianos. Luego iba un presentador alemán, uno griego y había otro inglés y... Muy bien. Y sí. Vale. Muy bien. Y bueno, dime, última pregunta. Ser actor, ¿vale? Tendrás sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la mejor cosa de ser actor? La mejor cosa de ser actor. Quizá te facilita mucho muchas cosas. De repente vas a un restaurante y te facilitan la mejor mesa. Vale. Sin que tú no tienes que hacer nada, en realidad. Es decir, a la gente, en el momento que eres popular, le interesa, pues de una manera gratuita, tú estás yendo, vas a pagar tu cuenta, igual que los demás. Claro. Pero le interesan ponerte en una situación un poquito mejor para que la gente vea que estás allí también. Y entonces siempre sube un poco el nivel de... Es un ejemplo del restaurante, pero en eso lo puedes desviar a muchos sitios. Realmente la gente tiene mejor predisposición y es más amable por el hecho de que tengas algo de popularidad. Ajá. Te hacen entrevistas. Sí, por ejemplo, por eso son más amables. Te invitan a cenar a su casa. Sí. Y la parte mala viene dada que muchas veces cuando tú quieres tener cierta intimidad, como tiene todo el mundo, una intimidad, puedes ir a venidor perfectamente a pasear y eres una persona más. Entonces, en el momento que estás en emisión, que ahora yo no estoy en ese momento, en el momento que estás en emisión, que todo el mundo te reconoce, la gente te para, te saluda. Sí. Y es muy agradable, pero a veces es incómodo porque aunque tú atiendas con buen gusto a la gente, resulta a veces un poco violento porque vas con la gente, vas con tu familia, vas con amigos. Y entonces continuamente estás interrumpiendo esa relación de los demás, afectada porque la gente te quiere saludar. Claro. Entonces, ahora estoy en un momento que me gusta mi situación porque me reconocen un poquito, pero no tanto. No todo el mundo. No todo el mundo, ya es agradable. Ah. Es bastante agradable la situación actual. Muy bien. Pero bueno, pero se echa de menos siempre también un poco, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista y vamos a salir en YouTube muy pronto. Venga, vale. Hasta luego. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.